Con crudo más pesado empezamos a ver la manera de exportar preferentemente el crudo y empezar a importar. Nos convertimos progresivamente en un país que exporta naranjas y compra jugo de naranja. Se retrasó la refinación, que además es compleja. Los márgenes de utilidades de refinación no son los más rentables, pero son fundamentales. Para poder mantener una empresa completa de petróleo. ¿Qué hicieron con los vidriegas? Encubrieron una deuda por medio de esta figura, donde la empresa traía su dinero, sus ingenieros, actuaba sobre el proyecto, fracasó realmente el modelo. ¿A cambio de qué? De sustraer de hacer metáforo. Los recursos necesarios para el gasto público. Mediante esa figura, esa contraparte figura de deuda. Encubierta no como deuda, sino como contratos a largo plazo. La otra parte de esta situación es que los criterios para la empresa se definen en la Secretaría de Hacienda. Pemex no tiene derecho a reinvertir utilidades, no tiene proyectos de largo plazo. Todo es mediano y corto plazo. Y eso fue llevando a Pemex a una situación muy difícil, porque incluso hubo momentos en que ni siquiera había dinero para mantenimiento de la planta industrial de Pemex. Los grandes accidentes que se tuvieron en los 70 y los 80 hablan de ese gran descuido. La reforma anterior en la que yo participo, generamos y apoyamos una figura de hacer posible que Pemex se convierta en empresa nuevamente. Y más que hablar de la anécdota de mi experiencia, buscamos también consejeros independientes, el maestro Flubio es uno de ellos, y darle un sentido de empresa y sustraerla del control de Hacienda. No ha sido posible. Hacienda sigue definiendo los criterios de la empresa, la Secretaría de Hacienda. Y para la Secretaría de Hacienda lo que importa de Pemex es la utilidad neta que les dé. ¿A quién? Al ingreso de recursos para el gasto público. Frente a esto, ya en el tema del futuro, para tener tiempo de dejarles mi punto de vista, yo creo que Pemex tiene que discutirse en el ámbito del proyecto de reforma fiscal y el proyecto de Pemex. ¿Cuál es mi opinión? Se deberá tomar la decisión de que Pemex salga del control presupuestal del gobierno. Se debe generar el acuerdo de que Pemex se convierta en una empresa del Estado mexicano. El modelo francés. No hay tan tengo. Una empresa con autonomía de gestión, con un régimen fiscal muy apropiado, y en el marco de la reforma fiscal, establecer el régimen de transición, acabar con los regímenes especiales. El tema del IVA, les digo con todo respeto a mis compañeros también, mis co-religionarios de izquierda, es como la zanahoria que nos ponen cada vez claves reformas. El tema del IVA del consumo no pinta. Aunque hay que tomarlo en cuenta y ver cómo se establece una canasta, pero fiscalmente eso no pinta, hombre. Lo que pinta es grabar la renta, la visión progresiva de la reforma fiscal. Ustedes saben, y están de acuerdo conmigo, que parte del principio de que los hidrocarburos son patrimonio de los mexicanos, de acuerdo con la Constitución, porque están en el subsuelo de nuestro territorio, y la minería, y el oro y la plata, que están exportándose más que en la colonia en estos años. Los señores que tienen la minería pagan por kilómetro, por hectáreas, perdón, y no pagan por el valor de lo que sustraen. Deberían pagar por lo que sustraen, por el valor de esa renta del subsuelo, que es también el oro, la plata, el mercurio, todo lo que dice. No lo hacen. Es una insultante acción de saqueo del subsuelo de parte de la riqueza nacional del país en los minerales. Y así podemos ver en otros regímenes. A los transportistas que manejan en Pérez el transporte, y a otros transportistas que han hecho monopolios, y otros regímenes más que hay. El régimen de consolidación, que un grupo empresarial pueda con sus empresas consolidar ingresos y egresos, y hacer un balance, consolidarlo, y pagar utilidades acotadas mediante un ejercicio deliberado de pérdidas en otras para no pagar lo que deben pagar. Y terminar con este régimen de devolución de impuestos o de créditos fiscales que hacen en este país. Una reforma valiente. Y entonces, permitirle a Pérez que su visión de empresa de Estado pueda ser, yo comparto la primera parte de la propuesta de dos o tres divisiones. La parte de exploración y toda esta prospección y producción. La parte industrial. Y yo agregaría el área sustentable. Porque en la reforma que hicimos en la ley de derechos, generamos de la renta petrolera un pequeño señal, que aquí he platicado con usted, el fondo para energías renovables, que acaba en el gasto corriente. Por cierto, la mitad de este fondo se metió al gasto corriente, porque no hubo suficiencia de proyectos para poder trabajar energías renovables. Y esto está, entonces, en la idea de que Pemex, en un horizonte de hidrocarburos, no sé, fluvio ingeniero, podríamos decir de 80, 90 años. Bueno, en un horizonte de optimistas de 80 años. Otras tenemos que plantearnos que la renta petrolera debe servir para ir construyendo, desde la perspectiva de Pemex y de comisión, con la renta petrolera, la tecnología y la investigación suficientes para mantener la seguridad energética o energías renovables. De otra manera, estamos dependiendo hoy de una decisión de Estado para que mañana sea la decisión del mercado. Lo sustentable. Y esto es sumamente peligroso. Si hoy nos engolocinamos en el debate, o perdón que lo diga, o nos preocupamos únicamente por el debate de qué pasa con hidrocarburos, y no vemos lo que va a tener que pasar con sustentabilidad, estamos perdiendo la rectoría del Estado y la seguridad energética del país. Y miren que tenemos, aquí está el actual, todavía morimundo director del Instituto de Preción Eléctricas, que ya andaba caminatándose aquí, Antonio del Río, nuestro respetable y querido amigo, que tiene un clarísimo mapa de todo lo que oferta el territorio para la sustentabilidad. La geotermia, la energía solar, todos los desiertos, todas las áreas de importante descarga solar del país, todo este mapa que tiene el Instituto, es extraordinario. Ahí está todo lo que tenemos para poder ser una gran potencia energética, así como el petróleo nos dio esta posibilidad de hidrocarburo, nos lo da también nuestro territorio, nuestra ubicación geográfica y toda nuestra situación geológica. Frente a todo esto, yo plantearía, y voy a hacer una cosa que hoy puede considerar el pecado mortal, estoy de acuerdo con la propuesta de volver al texto original del 27, del general Lázaro Cárdenas. No para que me tengan miedo que me digan que ahora me parezco a Peña Nieto. No, yo creo que el texto original del proyecto, de la visión que tenía el grupo de Cárdenas y Cárdenas para el petróleo, está establecido del artículo 27, que se fue deformando en un afán nacionalista que generó grupos de poder al interior de la empresa. Ya lo vamos, no va a tiempo para discutirlo, pero estoy dispuesto a discutirlo. No estoy de acuerdo con que le quiten el...